Considerado el padre del aula y quien logró llegar a la presidencia de la Nación entre 1868 y 1874, Sarmiento fue el gran impulsor de la necesidad de una ley educativa argentina. Para poder describirlo, podríamos decir que fue político, escritor, docente, periodista, militar, estadista argentino, gobernador de la provincia de San Juan, presidente de la Nación Argentina, senador nacional, por su provincia y ministro del interior. Colaboró tanto en la educación pública como en el progreso científico de su país. Su persona ha sido considerada emblema de la educación, no solo en la República Argentina, sino en el resto de América. Así lo dispuso la primera conferencia de ministros y directores de la educación de las repúblicas americanas celebrada en Panamá en el año 1943. Él imaginó un país moderno, para el cual era necesario crear instituciones educativas, científicas, técnicas en pos de la industrialización y el progreso. Sarmiento no concibió la minería sanjuanina como una empresa de simple extracción y fundición de metales, sino que además tuvo una idea progresista, donde valoraba que la riqueza mineral complementaría la economía, promoviendo la agricultura, la industria y el comercio, y hasta poblar aquellas zonas más deshabitadas. La minería, así enfocada, se convertiría en un motor de verdadera revolución económica de repercusión nacional. En este contexto, hacía falta mano de obra capacitada, por lo que creó en 1871 el Departamento de Minas, anexo al Colegio Nacional. En 1873, se separó del Colegio Nacional y la Escuela de Minas permitió formar profesionales muy reconocidos por las empresas privadas y estatales. Posteriormente, en el año 1939, se crea la Universidad Nacional de Cuyo, a la cual se incorpora la Escuela de Minas e Industrial de San Juan. En este periodo, cambia su denominación, imponiéndose el nombre Escuela Industrial Domingos Fautino Sarmiento, en honor a su fundador. Posteriormente, en el año 1973, se crea la Universidad Nacional de San Juan, y la escuela cambia su dependencia pasando a formar parte de esta nueva Casa de Altos Estudios. Entre las frases célebres de nuestro prócer sanjuanino, podemos citar, Todos los problemas son problemas de educación. Las escuelas son la base de la civilización. Y por último, una frase que resume en su idea y trabajo, Hombre, pueblo, nación, estado, todo. Todo está en los humildes bancos de las escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!